...brooklyn Whitmer que está con nosotros, vamos a hablar de una película que trata sobre, valga la redundancia, la trata de personas. Se llama No digas mi nombre, Don't say my name, es en inglés pero con subtítulos en español. Está dirigida por Federico Segarra, quien es director y productor de Hanna Galardonada en 2018 como el premio de oro a la mejor película cristiana internacional. Por eso decía el trasfondo cristiano de esta empresa en ICFF, International Christian Family Film Festivals, en Nueva York. Nominada como mejor guión, mejor actriz principal y mejor largometraje en Orlando. Es director y productor de No digas mi nombre, bienvenido, gracias por estar con nosotros, Federico. Gracias por tenernos. Tenemos también a Patricia Landolfi. Patricia es autora del guión Hanna Regalo de Dios. Es el largometraje galardonado con diversas nominaciones y premios internacionales y también de esta película, Don't say my name. No digas mi nombre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Antía, por recibirnos. Y estos son los actores. Nos referimos a Brooklyn Whitmer. Brooklyn es actriz norteamericana conocida por sus trabajos, diversos trabajos en películas. Entre ellas, esa que estábamos viendo, El Campamento. A Week Away. A Week Away. O en español le pusieron cómo fue, El Campamento en Netflix está el nombre. Sí. Bueno, pues lo estábamos viendo. Si la pueden volver a poner, ahí se ven escenas de ella. Asistió a la Academia de Cine y Teatro de Bloomington, Indiana, para obtener su graduación. También tomó lecciones privadas de actuación y actúa como protagonista en esta película también, Don't say my name. Esa es la que está en Netflix para que ustedes la puedan buscar, donde ella tiene un papel protagónico. Tenemos también con nosotros a Cameron Arnett. ¿Es eso verdad, Cameron? Cameron, Cameron, que hace el papel del detective Colbert. Adriana es Brooklyn, es actor haitiano, norteamericano, que saltó a la fama por sus apariciones en el programa de televisión Star Trek, The Next Generation, el programa de televisión Miami Vice, wow, y el programa de televisión My So Cold Life. Oh, all well known. Very good. Algunos de sus créditos cinematográficos incluyen la comedia romántica Bed and Breakfast, etc. Actúa como detective en esta película. Y Jason Barbeck Larry, actor y productor canadiense, conocido por A Story of Violence en el 2005, Cooper 2002 y Flashpoint 2008. Es un especialista en voz profesional y cantante, cofundador y director ejecutivo del Canadian International Faith and Family Film Festival. Vamos a ver, Federico, vamos a hablar un poquito de esta película que se va a estrenar aquí el día 18. El trasfondo es cristiano, pero el tema es un tema muy duro y es un tema real que afecta a millones de personas en el mundo entero, especialmente niños, niñas y mujeres. ¿Por qué escogieron este tema y ustedes hacen películas con un trasfondo cristiano? Hacemos películas de temas sociales y con un mensaje cristiano, un mensaje de esperanza, de un mensaje de oportunidades. Cuéntame de No digas mi nombre, Don't Say My Name. Mi esposa puede darle más detalle. Ay, que ustedes son pareja, marido y mujer. Trabajamos en equipo. Pero tú eres dominicana. Claro, claro. Claro que sí. Yo soy dominicana. Y él también. Ustedes ambos son dominicanos que viven en los Estados Unidos. Bueno, sí, vivimos allá y aquí. Vivimos aquí. Sí, vivimos allá y aquí. ¿Esta película se filmó aquí? No, en Orlando. En Florida. La película es americana. Cuéntanos de qué se trata. Sí, fíjate, nosotros acabamos de terminar la película Jana y el señor en ese momento nos puso en el corazón fijarnos en los sobrevivientes de trata humana. De repente comenzamos a sentir un deseo de investigar, de hacer investigaciones, de conversar con personas que trataban con sobrevivientes de tráfico. Y así surgió el deseo, la pasión de hacer No digas mi nombre. Solo el 10% de las personas que sufren tráfico de personas son rescatadas. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de entrevistar a alguna de esas personas? Porque veo que la película está basada en hechos reales. ¿O solo es de lo que le contaron las personas que los asisten y que le dan tratamiento psiquiátrico después, psicológico? ¿O cómo fue? Sí, claro. Nosotros tuvimos una tremenda oportunidad porque después que la historia estaba empezada, o sea, estaba en desarrollo, le presentamos la propuesta a nuestro productor americano, Marty Jean-Louis, y él se le ocurrió la brillante idea de presentarle el proyecto a Homeland Security, el Departamento de Investigaciones de Estados Unidos. Cuando el Departamento de Investigaciones de Estados Unidos vio el proyecto, dijo, estamos adentro. Nos facilitaron todo, nos abrieron las puertas de sus oficinas, nos permitieron entrevistas a detectives, nos contaron casos reales del pasado, nos permitieron firmar en sus oficinas, o sea, fue un apoyo total. Nos dieron todos los equipos, chalecos antibalas, los detectives estaban en set enseñándonos cómo hacer las cosas, ellos estuvieron adiestrados con las armas, un apoyo total a la película. Ahí estamos viendo algunas escenas del tráiler de esta película que quisiera poner en voz alta. Ese está sin audio, bueno, pues empieza a ponerlo. Está con audio, pero solo en inglés. Ah, bueno, pero no, tienes el otro que está traducido. Ok, mientras lo van buscando, porque la verdad es que es fuerte, es la historia de una chica que aspira a ser bailarina de ballet clásico y que de hecho lo es, Adriana, lo tienen, vamos a verlo. El amor que hoy te hace libre. El amor que cubre multitud de errores. Tu valor no se compara con nada de esta tierra. Esta es donde mi viaje empieza. Las sources dicen que eres un witness en el tráiler de la victoria de la madre. Este es un pedacito bastante corto, es el mismo que es, está sin traducción, lo que pasa que la parte del mensaje cristiano sí está en español. Vamos a hablar con Adriana. Bueno, Adriana no, con Brooklyn. Ok, Brooklyn. Adriana, it's a ballet dancer that is kidnapped and exploited. Tell me about your character. Le pregunto, Adriana es una bailarina de ballet que es secuestrada y explotada, que me explique sobre su personaje. So, my character is a young teenager who is trafficked by her mother's boyfriend and he is a drug dealer. Ok, es una joven adolescente que es traficada por el novio de su madre, que es un narcotraficante de drogas. And she had a very normal life, it seemed, and everything seemed to be going fine, but with trafficking, you just never know that it could be someone so close to you like this. And so, yeah. Que puede ser, decía, era una chica que tenía una vida normal, pero que fue una persona cercana a la familia, que eso puede pasar en muchas ocasiones y ha pasado en el secuestro de muchos niños, niñas y adolescentes. And so, with our story, we're going to talk about what it looks like coming from that trafficking situation and knowing how to be able to express how you feel coming out of that and what happens after the rescue and does she get to live her life again? Will she be able to move forward? Ok, la parte más interesante, como decía Camila, de los pocos que logran salir, escapar, ser rescatados de las víctimas, la película lo que trata es precisamente de cómo ella logra escapar y qué pasa con su vida a partir de ahí, cómo sanar todas las heridas del abuso, de la explotación y cómo poder reconstruir una vida. Es un tema muy fuerte, Federico. Sí, solo las estadísticas dicen que solo un 5% de las rescatadas logra sobrevivir, el resto 95% vuelve a las calles, o cometen suicidio, prostitución, sí, solo un 5%. Ok, en Estados Unidos, cuántas, how many, how many children right now and people are vanished, disappeared today and how many people has been rescued throughout the years, if you know. Le estoy preguntando al actor, a Cameron, que cuántas personas en Estados Unidos actualmente, porque uno ve todos esos anuncios desaparecidos, se busca y a uno le duelen el alma, años y años, niños, niñas, y ves que tienen todos los sistemas, pero 72 horas para buscar a una persona es el tiempo que tarda en desaparecer una persona en un país tan grande. Well, you know, it's something that's happening all the time, and what happens, like Brooklyn said, is that in the film you find out every 30 seconds someone is trafficked. Cada 30 segundos alguien es traficado. And you're talking about, it's not a multi-billion, but at least a billion in the sense of how much money is being made. And there are quite a few different ports, Atlanta is one of them, but the bottom line is that somebody is being trafficked every 30 seconds. It's not just children, it's women, it's young men, everybody's, you know, everybody's a victim. Es un negocio multimillonario, uno de los puertos más importantes por donde se trafican las personas es por Atlanta, y no son solo mujeres, sino que son niños, hombres, todo tipo, todas las edades. Sobre todo gente joven, especially people, young people. Especially young people, and what we want to make sure that people understand out of this film is that you have a voice. Don't explain what you see away. You know, get involved, don't let things happen around you, and say to yourself, well, it's not me, it's not my mother, it's not my father, whatever it may be, and let it go. And we want everybody to understand that they have a part to play and bringing this to justice. El propósito de esta película es que todos en la sociedad nos involucremos, aunque no nos afecte directamente el problema, pero que si vemos algo, lo digamos, lo denunciemos, nos involucremos para poder colaborar con esta persona que lo tienen tan difícil para salir del problema. Muchas veces se ven niños que se nota que no están con sus padres, que están en una situación difícil, y nos hacemos de la vista gorda, pero todos al final somos responsables. Pero háblanos un poco de tu personaje. En tu caso, perdón, en tu caso eres detective. I'm sorry. He's Larry. Detective Cameron. The detective, I mean, how to find, and I was saying that they say 72 hours before we can initiate the search for somebody that is gone. That's right. Because it can be gone by its own will. Pero 72, but 72 hours is too long, too much, too much time. Right. And they lose people. The work that you had to do in the movies, the work that detectives do, how difficult it is to find somebody in a country like that. Cuán difícil es encontrar personas en Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta las 72 horas que se da para buscar una persona desaparecida. It is difficult. And I agree with you. You know, that kind of time is way too much time. And that's why the entire public needs to get involved. Because by the time the police are able to do their work, you know, what can happen as far as traveling and taking people to different places is astronomical. You know, and so everybody needs to get involved so that it doesn't happen that way. And we all become police. El tiempo que toma la policía para empezar la investigación y a buscar a las personas que desaparecen es mucho tiempo. Y ese tiempo es muy precioso porque en ese tiempo se pueden llevar a las personas, sacarlas del país. Cualquier cosa puede pasar, asesinarlo, lo que sea. Entonces, por eso es tan importante que toda la sociedad se involucre. El trabajo del detective es muy difícil. Yo tengo una pregunta para Brooklyn. Ah, bueno. Necesitamos hablar con Larry. En el papel en your role as the one who takes her, was it hard to play that part? And do you have any, like, testimony, like, direct from a person that has been convicted, for example? Él está preguntando, voy a traducir, que el papel de él es el del drug dealer, el amante de la mamá, ¿verdad? De la mamá de Brooklyn. Que ella le pregunta que si fue difícil interpretar este papel de lo que es capaz de hacer este tipo de gente y que si tiene alguna persona o alguna persona que ha vivido esto. Cerca de sí. Bueno, la buena noticia es que nunca he sido convictado. No soy un malo. Pero soy un actor, así que, por supuesto, siempre he parecido a ser castado como un malo en mi carrera como un actor. ¿Por qué es eso? Déjame traducir. Él dijo que, gracias a Dios, nunca ha sido imputado por ningún caso de nada, pero que siempre lo buscan para hacer el papel de malo y él no sabe por qué. Es bueno para este rol. Pero es muy bueno, realmente. Pero en un film es importante, es tan importante tener un antagonista como un protagonista, para mostrar el malo que está en el mundo y lo que está realmente pasando a estos niños, a estos hombres. En las películas siempre es bueno tener un antagonista para mostrar la maldad que hay en el mundo, un mundo tan hostil como en el que estamos viviendo ahora mismo. Esto es importante porque es una película dominicana, ¿verdad? Filmada en los Estados Unidos en inglés con actores que ya tienen un nombre. You acted before a few times. You many, many, many times. Este señor tiene un récord de actuaciones importantes. But you acted in this movie, the Netflix movie, in an important role. How important is this role for you? Le digo que ya ella actuó en esa película de Netflix, en un rol protagónico, que cuán importante es este rol para ella, tomando en cuenta que es una película dominicana. Well, actually, this, Don't Say My Name, was my biggest role. I have never been a lead or a speaking role ever before. So to be in the film like this was an honor because it's about human trafficking and it's bigger than just a movie, it's a movement. Este es mi primer filme en el que tengo un rol protagónico, Don't Say My Name, No Digas Mi Nombre, que es un honor para ella poder interpretar un tema tan importante además como es La Trata de Personas. En la película de Netflix, tienes un rol protagónico, do you have a lead role in the Netflix movie? Actually, I don't, but it was a great experience. I was kind of like the little camper that would dance around with the leads. Ah, okay, okay. But it was a good experience and I learned a lot before because I did that film before, Don't Say My Name, and I learned how it worked on a set to be a professional. So it was really good. Was it difficult to play that movie, that role? ¿Fue difícil hacer el rol de Don't Say My Name, No Digas Mi Nombre? Yes, it was emotional, very deep. We did a lot of research, we did a lot of conversation with organization leaders and human trafficking survivors. Fue muy emocional para ella interpretar el papel de una chica abusada o traficada, pero que tuvieron la colaboración de distintas agencias internacionales y que eso les ayudó a interpretar mejor el rol. Inclusive aquí en el país, porque aquí es porque empezamos las investigaciones. Ah, la República Dominicana, ustedes tienen la data, estábamos viendo la información de los Estados Unidos de que se ha avanzado, pero que todavía hay que cambiar el tema en la legislación. Y aquí, ¿las autoridades les colaboraron tanto como las autoridades en Estados Unidos, como Homeland? ¿Les dieron las estadísticas, por ejemplo? Mira, ¿qué te digo? Realmente nosotros fuimos a Florida buscando apoyo para la película. Realmente aquí no lo encontramos. No hay. No lo encontramos. No hay una estructura de organización para buscar personas perdidas. Hay una estructura internacional, International Justice Mission, pero en ese momento nosotros solamente hablamos con organizaciones locales. Ellos tienen mucho deseo de avanzar, tienen mucho deseo de conseguir recursos para poder, porque se necesitan recursos. Claro. Se necesitan recursos. Claro, ese es el problema. Porque es ubicar las víctimas, hacer el operativo para rescate, luego mantener esas víctimas en lugares protegidas por sus criminales que las andan buscando para que ellas no hablen. Claro. O sea, es un aparataje para volverla a reintegrar a la sociedad. eso todavía, como no es un problema tan grave como en los Estados Unidos, pero que se está haciendo cada día mayor, entonces hay que prestarle atención en ese sentido. El estreno de la película es? El 18 de agosto. 18 de agosto en? En Caribe, en cinemas, en la hora distinta. En todos los cines del país. En todos los cines del país. Allá coincidió con un trailer que venía lleno de personas desde México y apareció, creo que en Houston, Texas, donde murieron la mayoría del calor, asfixiados, allá adentro había niños y de todo. Me imagino que eso habría impactado mucho más todavía con el estreno de la película. Es enorme la cantidad de tráfico humano que sucede en la frontera porque cuando los adultos llegan con los niños no hay manera de identificar si verdaderamente son sus padres. Son los padres, son los hijos. Y en el caso de los niños que son explotados sexualmente, sabemos que hay un mundo inmenso de pornografía infantil y todos esos niños que aparecen son niños secuestrados, explotados y traficados. Y eso es gravísimo lo que ocurre. La gente no se da cuenta lo grave que es y el problema tan serio que es. Por eso hay que ponerle atención y los felicito por tocar este tema y darle ese trasfondo que básicamente el trasfondo es cómo salir con la ayuda de Dios también en situaciones tan extremas salir de un trauma tan grande. Enhorabuena, congratulations. I hope it's a great success not only in Dominican Republic that it will be but in the States too. Gracias. Muchas gracias por tenernos. Hacemos una...